La Comunidad de la Comunidad tantos años que he tenido más de 60 y tantos años, gracias a Dios que todavía los conservamos juntos y tenemos varios hijos, nietos, nietas y bisnietas y todo en general y me ha sabido acompañar como yo también la acompañaba a ella y les ha dado un buen ejemplo a sus hijos para que sepan, ella les da un buen ejemplo a sus hijos para que sepan, ella les da un buen ejemplo a sus hijos para que sepan, que todavía en 60 y tantos años estamos juntos y Dios hasta que Dios los separe y los lleve. Así que con eso doy gracias a Dios que Dios me ha ayudado en todo como me están ayudando todos aquí en general. Muchas gracias y que Dios nos acompañe y los fortalezca a todos. ¡Aprobeche, aproveche, aproveche! ¡Aplausos! Te olvidaré cómo vencer, cómo amarte sin caer por ti Te miro y puedo decir mis dudas se van de alguna manera y no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever Nada impedirá decirle cuando esté frente a mí Por siempre yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo para decirte amaría por mil años más Te acercaste Te acercaste Podría morir por mil años más Podría morir y esperarte en la vida No hay tiempo para decirte amaría por mil años más No hay tiempo para decirte amaría por mil años más Amarte por mil años más Amar No hay tiempo para decirte amaría por mil años más Amar Un día te veré Un día te veré Tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Y me mirarás Y reirás, y me dirás, con muerte ya Es tan difícil comprender que ya no estás Y resignarse al aceptar la realidad Me encantaría que fuera un sueño y despertar Pero es como yo pedir, no hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí, más hoy ya comprendí Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré, y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirará, y me irá, y me dirá, no muerte ya Cada sitio me acuerdas tú, cada momento Me hace falta tu opinión, tu oración Nunca pensé que extrañaría todas tus manías Y tu voz que siempre me alentó, me alentó En Jesús encontré consolación, y Él me prometió Un día te veré, y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré, y no más despedidas esta vez Un día te veré, algún día te veré, y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás, y reirás, y me dirás, y me dirás, no muerte ya Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás, y reirás, y me dirás, y me dirás, no muerte ya Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Sé que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Cuando te vuelvo Descansar Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Darla por seguro No llores por mí Lores por mí Que Dios te ha llamado ¡Vamos! 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 Amén. 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 Amén.